En una plaza vacante para un ángel de la guarda y aquí Germán y Silbando en su columna de piedra ya me estaban esperando frente a las puertas de tierra y en el agua bendita de la caleta me bautizaron cuando suena el cacabe, tú cierras los ojos que el viento te lleva volando en un santíame tú no tengas miedo, yo te espanto los remolios que tus palas son las mías que el viento te lleva volando en un santíame